Y llegó Masito Rojas Y el Proyecto B Ya ven, ya ven Paña, 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 pa Paña, paña, paña Es el Proyecto B Y ya ven, ya ven Mi cachorra de la roja Ya ven Paña, 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 pa Paña, 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 paña Y el famoso Zig, rey, pa Zig, rey, pa Zig, rey, pa ¡No! Al día 57 Zig, rey, manocas La bala, veintidós, por el costo Alraba, en la gana Mercado, la unión El gato, allá en la gana Paña, zona, allá en la gana Para julia, allá en la gana Me cago Lo digo único En la gana Vamos a ir a Sus abrazoleros Papi, cab Por famosos Chicoros a la gana Eligen a machos Se posa, masita Proyecto de la roja Proyecto de la roja Vale 97 La famosa, veintidós El coño y toque En los rastornitos Tiene y traca, traca Marilito Salgo, yo la hermosa Lupita Y la lina, la lina Y la lina, la lina Y la lina, la lina, la lina Y la lina, la lina, la lina Y la lina, la lina, la lina Chapadita Y cabalga, el sol La cachara de la lina Siempre con caria Y el famoso Sigue, rey, pa Sigue, rey, pa Sigue, rey, pa Y son El lina, el caballo De la bella, martita Sampo, el lina, el chino A pechón, el lina Lo más chico del sol Cacelis El famoso pocho Daribol Pequeño aje Los besos morales Sigue, rey, pa Mi consentido Y llego El famoso rígis La famosa ricada Sigue, rey, pa Mi pollo de salón Bienvenido a Sigue Pa, pa, pa Pa, pa Pa, pa, pa Pa, pa, pa Y el famoso Sigue, rey, pa Sigue, rey, pa Sigue, rey, pa Y cabalga, el sol La famosa ricada La pequeña chica Bienvenido a Sigue, rey, pa Bienvenido a Sigue Bienvenido a Sigue Con mambo a Sigue, rey, pa Sigue, rey, pa Y la pequeña chica Barrio de la luz Ahora República Son mi idea Te vi Son un paso de la vida Luchas luchas La hermosa Frigueli Ahora Y aquí está la lista El Dijichese La banda más encodillada No con él es dulevar Y el miel es Panas unidas Sabón Para la mano mira que es sabrosa La baña de los velos La primera naña El que anachó Si se compite Sabaná El papá y de la lindana Es sabroso de aguasata Es comienzo de aguasata Y no Panas unidas 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 Llegó el doctor Simi Y el paposo Si que re que pa Si que re que pa Si que re que pa Nos van a cobrar el doctor Simi Y que venga el show Panas unidas Panas unidas Panas unidas Panas unidas Panas unidas Quedan aquí para actuar Su esposa Miriam Armando El sentimiento Para el chico del chico Chuy Para el chino ya Allá en las alturas Cuando la vida paña Pequeño viequito Panas unidas Panas unidas Panas unidas Y que venga el show Que baile el doctor Simi Panas unidas Panas unidas Panas unidas Panas unidas Panas unidas Panas unidas Y el paposo Panas unidas Bien significativa Los salones de la alegría En Puebla Desde los años Hasta el día de hoy Panas unidas Panas unidas De México Y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte Y activar las notificaciones República Sonidera TV